Con la aplicación móvil Parquimóvil, mejoramos la movilidad de los usuarios en los accesos del centro médico ABC. Los visitantes evitarán contacto con máquinas de cobro, dinero en efectivo, tickets de estacionamiento y otras fuentes de contagio. Usar Parquimóvil es muy sencillo. El usuario deberá descargar la app, completar su registro y escanear el código QR en los puntos de acceso del centro médico. Parquimóvil considerará el tiempo de tolerancia y cobra la misma tarifa. Además, el pago se puede realizar con tarjeta de crédito, débito o con saldo Parquimóvil. Al salir, solo es necesario escanear el código en el tótem de salida y se realizará el cobro del tiempo de estacionamiento. Minimize el contacto, paga sin efectivo y de forma segura.